Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por nada, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En este caso, deciros que este vídeo no va a ser un vídeo tutorial, sino que va a ser un vídeo informativo, va a ser un vídeo con noticias. Y os quiero hablar de un par de cosas que son muy interesantes. Por un lado, una nueva característica para los vídeos de YouTube, que está bien que os comente para que la tengáis en cuenta. Y, por otra parte, la noticia que acaba de llegar del lanzamiento de la versión 3.0 de Octane Render, que todavía no ha sido publicada, será publicada más adelante, en este año o quizá en el siguiente. Aún no hay noticias al respecto. Pero, en todo caso, vamos a ver las nuevas características que nos está informando Otoy desde su página principal para que les echéis un vistazo, porque son bastante interesantes y creo que os van a gustar bastante. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, lo primero, contaros sobre esta nueva funcionalidad de los vídeos de YouTube que os comentaba. Hasta ahora, en los vídeos que he ido subiendo, he añadido al final un enlace a un vídeo recomendado, pero ahora YouTube ha creado un sistema de sugerencias personalizadas. Si os habéis dado cuenta, en este simbolito, que sale en la esquina superior derecha de los vídeos, que tienen esta funcionalidad, si con el puntero del ratón le dais a este simbolito, os van a salir aquí estas tarjetas. En este caso son las que yo he añadido a este vídeo como sugerencia. Y estas tarjetas estarán presentes a lo largo de todo el vídeo. De manera que, al final del vídeo, ya no estará presente en los siguientes vídeos que vaya subiendo, esa sugerencia personalizada que os dejo ahí durante 15-20 segundos, sino que la tendréis presente a lo largo de todo el contenido del vídeo. Ya sabéis que solamente tenéis que pasar el puntero por encima, hacer clic y os salen las tarjetas. Con este diseño que Google ha estado implementando en sus interfaces últimamente, podéis abrirla, podéis cerrarla, y acceder a ellas en cualquier momento. Básicamente, eso es todo. Lo que os quería decir sobre esto es para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, pues tengáis en cuenta eso, que siempre que veáis este simbolito de información en los vídeos, pertenece a las sugerencias personalizadas, aquí en forma de tarjetas que salen en la columna derecha. Es decir, que esto funciona tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. Por otra parte, han surgido noticias sobre Octane Render. Ahora mismo estoy en la página principal del fabricante, de Otoic. Si vais a la página principal y tiramos un poquito para abajo, pues me he encontrado con esta noticia. Aquí estáis viendo Octane Render 3. Va a ser la versión 3.0 de Octane Render, que va a ser publicada, no se sabe de momento si este año, o para el año que viene, para principios del año que viene, a lo más tardar, o quizá para finales de este mismo año. En este artículo, pues podemos ver, aparte de la noticia, claro, podemos ver una serie de características que han estado publicando. Le vamos a echar un vistacillo, no a todas, porque hay bastante, es una actualización bastante grande, pero sí quiero comentar algunas de las nuevas características. Entonces, fijaos, aquí tenemos, por ejemplo, una lista de cosas bastante interesante. Tenemos, por ejemplo, el render volumétrico. Esto significa que vamos a poder renderizar partículas, que vamos a poder asignarle un shader volumétrico para generar, como veis que dice aquí, para generar cosas como nubes, humo, niebla, fuego. Muy interesante. Tenemos algunas otras, como puede ser, por ejemplo, un lenguaje abierto para escribir vuestros propios shaders. Esto quizá es un poquito más avanzado y dudo mucho que yo lo vaya a utilizar, pero en todo caso siempre está bien para los desarrolladores. Otra característica muy, muy importante. Esto es algo que muchísima gente ha venido pidiendo desde el principio. Es el soporte para OpenCL. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, básicamente, que a partir de la versión 3 ya no vamos a estar limitados a tarjetas en NVIDIA. Me habéis preguntado muchos que tenéis una tarjeta ATI si podíais utilizar Octane Render y siempre os he tenido que decir que no porque Octane Render es un motor de render que se basa en CUDA y que es un sistema privativo de NVIDIA. A partir de la versión 3 pues ya lo sabéis. Soporte para OpenCL que son las librerías que utilizan las tarjetas ATI de manera que ya podéis utilizar prácticamente cualquier tarjeta para utilizar Octane Render. Los usuarios de tarjetas ATI estáis de enhorabuena. Otra característica que me ha gustado bastante es esta que os estoy marcando que es el Texture Baking. Hay algún vídeo por el canal en el que os explico en qué consiste esta técnica del Texture Baking pero por no entrar en más detalles pues os puedo decir que es una técnica con la que podemos capturar el sombreado que genera Octane y exportarlo a una textura que después podemos usar en cualquier motor de render en cualquier software 3D. Básicamente tendremos el sombreado y la calidad de render de Octane exportado a una textura para que la podamos utilizar en cualquier otro entorno. Entonces esto es bastante importante y es de hecho una característica que yo en los foros de Otoy estuve preguntando y estuve pidiendo. Veo que no solamente a mí sino a mucha otra gente que lo ha pedido pues al final les han escuchado y les han hecho caso. Seguimos bajando y vemos he visto aquí una característica que también me ha gustado bastante esta es otra también que la gente echaba muy en falta que es la posibilidad de personalizar la interfaz entre otras cosas lo que a mí me interesa bastante es este apartado lo que comentan gizmos de transformación. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a poder insertar objetos en la escena de Octane como venimos haciendo hasta ahora pero que a la hora de moverlos por la escena vamos a tener un gizmo es decir vamos a tener manejadores directamente en la ventana de Octane ya no vamos a tener que modificar parámetros para poder mover las cosas arriba o abajo sino que vamos a tener manejadores de los que poder tirar para ir posicionando se supone también no lo especifican pero se supone también que serán las tres operaciones básicas podemos mover rotar y escalar objetos dentro de Octane directamente lo cual está muy bien seguimos tirando hacia abajo y aquí hay una cosa que me interesa especialmente y es que ya se han puesto en serio con el Cloud Edition que es esto del Octane Render Cloud esto significa no os voy a leer todo esto os explico un poco de qué va la cosa la edición Cloud de Octane es sencillamente el equivalente a una granja de render para Octane Render en estos momentos no existen granjas de render que soporten Octane porque ellos precisamente han estado trabajando en su propia granja de render esto significa que vas a poder renderizar en tiempo real según dicen y según he visto en algún vídeo por medio de cualquier navegador de internet que soporte HTML5 de manera que lo que vas a estar haciendo va a ser utilizar su sistema remoto de renderizado para renderizar tus propias escenas en local os dejo en las anotaciones un enlace a un vídeo donde se ve la presentación de esta característica se ve como la utilizan para que podáis ver más en detalle de lo que se trata y bueno por mi parte pues eso ha sido todo han sido las dos noticias que os quería dar recapitulando por un lado las nuevas anotaciones en los vídeos de YouTube que yo voy a ir implementando en adelante en los vídeos que suba de hecho en este mismo vídeo si comprobáis las anotaciones veréis los vídeos relacionados que os pongo con este mismo vídeo creo que es contenido que os puede interesar y por otro lado pues la noticia de la versión 3.0 de Octane Render la gran pregunta claro está es cuándo vamos a tener esto en principio yo no he tenido noticias sobre fechas de lanzamiento aunque preguntando a unos y a otros pues alguien me ha comentado por Twitter que para el verano en junio o julio van a publicar una versión alfa que van a distribuir a ciertos usuarios usuarios seleccionados se supone que serán ciertos usuarios más bien relevantes en esto de Octane Render dudo mucho que a mí me hagan llegar una copia del alfa aunque estaría bien para echarle un vistazo y haceros un vídeo para que veáis las nuevas características pero intentaré enterarme de si tengo posibilidad o qué hay que hacer para solicitar un acceso a la versión alfa entonces esto como os digo es una versión alfa la que va a salir para los meses de junio o julio para el verano ni siquiera beta yo supongo que un tiempo después sacarán la beta y después sacarán la versión final pasará un tiempo entonces yo entiendo que quizá quizá pueda ser un buen regalo de navidades tener la versión 3 final de Octane Render pero bueno ya veremos con el tiempo cómo se va desarrollando y os mantendré informados ojalá lo tengamos para este año y ojalá pueda hacerme con una copia de alguna manera para poder enseñaros un poco las nuevas características así que nada sin más este ha sido todo el vídeo espero que os haya resultado interesante la información a mí desde luego me ha parecido una gran noticia y por eso quería haceros llegar toda esta información lo que os digo siempre dejadme un like si os ha gustado que os agradece mucho suscribíos para no perderos el resto de vídeos y compartid el canal con vuestros amigos para que cada día seamos más y hagamos crecer un poquito la comunidad esto ha sido todo que paséis una buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau